y retomamos el delicado panorama que deja nuevamente las negociaciones entre los transportadores y el gobierno nacional son toneladas de mercancía las que se han perdido en estos 36 días de cese de actividades y en Antioquia se vive con mayor intensidad el efecto de esta protesta. Aquí hay 19 puntos de concentración que tienen en tensión prácticamente todas las troncales que cruzan por el departamento. Vamos a hablar con Fernando Cifuentes, ¿cuál es el panorama de la protesta camionera en el oriente antioqueño? Fernando, muy buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. La incertidumbre entre la comunidad, la preocupación entre los camioneros y la atención entre las autoridades es el panorama general en este punto de concentración en La Ceja. En este punto, los camioneros detienen el transporte de carga y los invitan a sumarse a la protesta. Los que quieren trabajar, aquí los dejamos, que nos colaboren una o dos horitas y que se vayan a sus descargues, pero les advertimos que no vuelvan a pasar cargados porque no los dejamos pasar. Es que si todos nos unimos, vea, si el transporte se para, todo, todo, en tres días el gobierno tiene que arreglar. Entre todos, el cansancio y la incertidumbre son generales. No puedo salir porque las piedras dan muy duro y aquí se me venció el seguro y la tecnomecánica. Estoy aquí tirado, no puedo salir y va allá, para en el paro y estoy ya con el seguro y la tecnomecánica vencido, por Dios mío, por Dios. Habitantes de La Ceja se quejan por desabastecimiento de gas domiciliario, que a este municipio llega en camiones. Regresamos a este punto de concentración en La Glorieta, que une a los municipios de La Unión con La Ceja. A unos kilómetros de aquí, en La Glorieta, que une pero ya a La Ceja con Río Negro, también hay un punto de concentración. Allí, aseguran, han tenido que botar alimentos. La protesta en Oriente se caracteriza por alimentos perecederos en riesgo. No colabora el gobierno con nada, llevamos aquí botando la leche, la fresa, todos los productos de La Unión. Los camioneros rechazan los señalamientos contra la protesta. Supuestamente la gente que le ha hecho más daño al país, son los primeros que los campesinos, nosotros estamos todos aquí, que hemos sufrido, luchado para salir adelante y botando la comida. En este punto, camiones cargados esperan que pase el paro o que por lo menos haya paso. En el norte, entre los municipios de Yarumal y Santa Rosa, también hay puntos de concentración de la protesta camionera. Allí hay mucha más tensión, incluso algunos enfrentamientos. Yarumal es el punto más crítico de concentración en el norte, mientras que en el oriente es San Luis. Los lugares que reinciden y reinciden, tamponan, agreden, alteran el orden público y afectan a municipios que en un momento dado no tienen manera de circular o salir. En Yarumal hay dos puntos fijos y otros tres que han funcionado de manera intermitente, como el de esta mañana que bloqueó la vía en el corregimiento Los Llanos. De lo que es el Bajo Cauca, Córdoba, siempre suben mucho ganado para el departamento de Antioquia. Hay animales en este momento que transportan, que sufren. También del norte de Antioquia se transportan muchos cerdos. También son animales que sufren y obviamente también otros productos perecederos de la canasta familiar que están en desabastecimiento. No hay gasolina y la poca que logra sortear los puntos de concentración no alcanza para los habitantes. Desabastecimiento total, únicamente en las horas de la noche. Los vehículos que transportan este combustible en el día de hoy se tuvieron que regresar a Yarumal por el taponamiento de la vía a la altura del corregimiento de Los Llanos. La comida también empieza a escasear y con el paso de los días la preocupación es mayor porque a pesar de los llamados al gobierno nacional, no hay un acuerdo que normalice el municipio. En Sonzón también la protesta recibió, pero esta vez, respaldos por parte de la comunidad que salió a marchar. El gobernador pidió a la nación una hoja de ruta. Como el conflicto con transportadores está en manos del gobierno nacional, queremos, señor presidente, que indique a la gobernación de Antioquia y a las demás autoridades del departamento si esas concentraciones de vehículos son permitidas por el gobierno nacional o si por el contrario debemos hacer una estrategia para remover los vehículos amotinados en las vías de Antioquia. Porque hay una dicotomía, si los vehículos que están perturbando hacen parte del derecho a la protesta o si estamos llegando ya a los límites de la criminalidad y la delincuencia. Para otros, el paro no es un problema de orden público, sino social. Es un error del gobierno nacional pretender resolver con medidas de fuerza el paro caminero como si el país estuviera en estado de sitio. Yo lo que creo es que el gobierno nacional debe dialogar más con la asociación de camioneros, porque no puede ser que el gobierno sea más prudente, sea más constante con los ilegales en La Habana que con los legales en Colombia. A medida que pasan los días es más difícil mantener el movimiento pacífico y a los camioneros sin soluciones. Por el momento en estos dos puntos de concentración en La Ceja, tanto en La Glorieta de la Unión como en La Glorieta que une al municipio con Río Negro, el tráfico es normal. Estaremos atentos a la evolución de este paro camionero que ya completa 35 días. Me despido desde La Ceja con la cámara de Jorge Oquendo. Continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total. Gracias.